Quiero leerte una última noticia. La que habla que la fundación del gobierno invitó a optar a un contrato de drones al empresario imputado en el Tito Berni. Carlos, tú que has sacado multitud de artículos y de exclusivas del Tito Berni en Libertad Digital, ¿cómo es posible que desde el mismo gobierno, desde la fundación lógicamente que dirigía ese general y que dirigía también el señor Marlaska y estaban incluidos otros gobiernos, directamente se las ponían como a Fernando VII, a los empresarios que estaban metidos en la trama corrupta. Por lo tanto, yo creo que aquí el pescado está totalmente vendido. Vendido en el sentido de que está muy claro cómo actuaba esta gente. A ver, el problema es que yo tengo toda la sensación de que esto no se circunscribe a unos contratos de un general que por cierto hay que remarcar que ese general de la Guardia Civil en el momento en el que está siendo investigado y por los delitos que está siendo investigado no estaba trabajando para la Guardia Civil, estaba trabajando para esa fundación. Las nóminas se las pagaba esa fundación. Él estaba en servicios especiales, él era un general de la Guardia Civil, evidentemente no va a dejar de serlo, pero estaba desplazado de la cadena de mando y dependía directamente de la Fundación Internacional Iberoamericana. El general estaba trabajando para la fundación. De hecho, uno de los últimos autos que se han emitido desde el juzgado de Tenerife remarca clarísimamente que si ha habido esa corrupción, que es lo que se está investigando, habría sido en la condición del general como director de uno de los proyectos de la Fundación Ligada a Pedro Sánchez. Ahí están 14 secretarios de Estado, está la vicepresidenta Nadia Calviño y están dos ministros más en el patronato, Pilar Yoke y José Manuel Álvarez. Es decir, es el gobierno. Esa fundación es el gobierno. Y yo tengo la sensación, por la información que está saliendo, de que el tema de esos cuatro contratos que se ligan a este general retirado, que en aquel momento no funcionaba como Guardia Civil, sino como ha escrito a la fundación, son una puntita del iceberg. O sea, yo, este tipo de fundaciones, de verdad, a mí me despiertan una absoluta sensación de inseguridad sobre el control del capital. Es decir, todas ellas anuncian obras en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Nicaragua, en Bolivia, en Honduras, en países donde no hay ninguna posibilidad real de confirmar si se están realizando o no, en Argentina. Es decir, muchas de ellas tienen unas trazas y una sensación de que se están haciendo acuerdos bajo manga políticos, de entregarle dinero a determinados países en los cuales avanza el comunismo. Yo, sinceramente, creo, no sé qué acabará pasando, pero creo que este caso nos va a saber a poco. Básicamente porque lo que habría que hacer es instaurar un sistema de verdad con el que se permitiese saber qué pasa con la Agencia Española de Cooperación y qué pasa con ese hijo que se ha inventado llamado Fundación Internacional Iberoamericana, que es el hijo adoptivo de la Agencia Española de Cooperación, con la diferencia de que la fundación vive básicamente del dinero traído de Europa. Ese dinero que debería estar en estos momentos ayudando a familias y empresas a poder mantenerse y a poder crear empleo y a no tener que defender del último invento de vivienda social de Pedro Sánchez y que, sin embargo, se acaba marchando X millones a Cuba, X millones a Venezuela, X millones a Nicaragua, X millones al Brasil de Lula, X millones a la Argentina de Kirchner y en esas estamos.